Y así es, chavitos, brothers y bodrecitos, aquí estamos en el segundo video del día a las 3 de la tarde. Recuerden que son dos videos de Luis Miguel todos los días, 3 y 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y a veces hago videos antes de estos dos videos, como a las 12 del día, cuando quiero reaccionar a otras cosas de la música que me interesan, que a los serraleados les gustan. Y bueno, pues que es importante que hablemos de eso, serían antes de estos dos videos de 3 y 6 de la tarde. Hoy a las 12 del día tuvimos otro video que habla justamente de Luis Miguel, de cómo se prepara Quito, Ecuador, para el concierto de hoy en la noche. Vayan a verlo, salió a las 12 del día, brothers. Y ahorita a las 3 de la tarde vamos a hablar de este concierto en Venezuela, brothers, que fue el peor concierto organizado en la gira de Luis Miguel, pero al mismo tiempo el concierto que más dinero le dio a ganar. De eso vamos a hablar, pero no sin antes decirles, chavos, mañana es nuestro en vivo a las 3 de la tarde. Aquí nos vamos a poder juntar todos los serraldeados miembros VIP con un servidor. Acuérdense, mañana aquí está el link, si quieres ser parte de estos en vivos, pues suscríbete. Sé parte de esta gran familia y no te pierdas estas entrevistas y el contenido que ponemos en esta hora, caray, todos los jueves a las 6 de la tarde. Mañana vamos a tener un Q&A, como se le llama, preguntas y respuestas, donde ustedes, mis miembros VIP, van a poder preguntarme todo lo que quieran acerca de mi carrera, de mis vivencias con Luis Miguel, con los productores con los que he trabajado, que han trabajado con Luis Miguel, cuando trabajé con Kiko Cibrián, que trabajó con Luis Miguel, cuando trabajé con Sergio Ballín, el guitarrista de Maná, que fue mi productor de mi segundo disco. Todo esto que quieren saber, que no hemos tenido la oportunidad de platicarlo, lo vamos a poder platicar mañana en nuestro en vivo a las 3 de la tarde. Regístrense, brothers, no se les olvide. Y ahora sí, vamos a ver cómo fue que Venezuela fue el mejor concierto que ha tenido Luis Miguel en esta gira. Ahora el sol se apunta a un nuevo logro en su carrera, esto con su más reciente show en Venezuela, en donde acumuló alrededor de 6 millones 841 mil 619 dólares. 6 millones 841 mil bla 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 dólares, brothers. O sea, está cañón, 6 millones, casi 7 millones en un concierto. En el peor organizado, donde la gente la trataron como vacas, ahí, es increíble la vida, cómo es, caray. Una suma que lo pone en la cima como uno de los artistas más taquilleros de la historia, ya que según reportaron medios como Récord o el programa Despierta América, su show en el estadio Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, es el espectáculo más lucrativo de la historia, con una asistencia de alrededor de 38 mil personas. 38 mil personas en ese estadio, donde se suponía que solamente le cabían 25. Y 30, o sea, metieron muchísimo más de la capacidad que el estadio tiene. Eso nunca va a pasar aquí en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, si dicen que al estadio le caben 25, le caben 25. Y si le meten más, el departamento de bomberos se encarga de llegar y de cerrar el lugar y sacar a todos. Así son. Acá no aceptan ese tipo de cosas. O sea, de que le voy a meter 15 mil personas más o 13 mil, pues no, no se puede, te cierran el lugar y les vale gorro. Sacan a la gente y a ellos no les importa si tienen que pagar boletos, regresar dinero. Eso no es problema de ellos. Metiste más gente de la que tenías que meter, vas para afuera, se cancela todo. Acá no se andan entre las ramas. Venezuela, obviamente, y países en Centroamérica, Sudamérica y México, pues las cosas se manejan muy diferente. Entonces, se pueden lograr ese tipo de cosas donde al estadio le caben 25, 30 mil y te meten 38. Por eso es esto. Ahora, ¿qué tanto eso es bueno para la gente? Pues no es nada bueno. Pregúntenles cómo se la pasaron. Fue un horror entrar al estadio. Fue un horror encontrar tu silla. Fue un horror porque después de las 8 de la noche dejaron entrar a todo mundo sin pagar nada. O sea, vean el programa que le dedicamos a la mala organización del concierto en Venezuela aquí en La Fregadera. Veanlo para que vean el horror que la gente pasó para llegar a ese lugar. Ahora, bueno por Luis Miguel, sí, qué padre que hicieron dinero. Este dinero no todo es para Luis Miguel. Hay que pagar muchas cosas. Pero, ahora sí que qué mal por la gente que pagó y la trataron mal, caray. Estuvo feo eso. Y es que recordemos, Luis Miguel fue reconocido por la revista Billboard como el cantante latino más taquillero de la historia. Mientras que el año pasado, el Ranking Live 75 de Paul Star puso al padre de Michelle Salas también como la gira más exitosa del mundo en todo el 2023. Ahora, vamos a ser honestos de algo, brothers. Aquí, por ejemplo, a Luis Miguel le dan una lana por concierto. O sea, le dan a él, ese es tu dinero por ese concierto. Si vendí, si lograron meter 50 mil personas más, un ejemplo, digamos, o 15 mil o 5 mil, o sea, ese dinero, pues, es de los que organizaron el lugar, el evento en ese lugar, de la compañía local. No es dinero para Luis Miguel. Entonces, sí, el total de lo que se logró juntar en este concierto, sí, se logró juntar 6 millones, casi 7 millones, pero Luis Miguel no gana más. Él gana lo mismo que él cobró desde un principio por este concierto. Entonces, a Luis Miguel, obviamente, él no es parte de la mala organización. Él no tiene culpa de nada. Eso es culpa de la compañía local que quiso meter muchísima más gente de lo que cabía en el lugar. Mala organización, malo todo, para ganar más dinero. Y lo lograron. Se salieron con la suya, pero la gente es la que termina pagando el costo de la mala organización, caray. Superando incluso artistas internacionales como YouTube o Madonna. Una noticia que demuestra que a más de tres décadas de trayectoria, el sol brilla más que nunca. Y su nombre es... Eso no lo podemos negar, aunque aquí se haya equivocado a la chavita. No son más de tres décadas, son más de cuatro décadas. Luis Miguel tiene 42 años de carrera musical, pegando hit tras hit, tras hit, tras hit, con grandes rolas. Pues ha sido parte de nuestras vidas. Ha alcanzado varias generaciones. Lo seguimos millones de gentes en el mundo y lo queremos. Y no son nada más de tres. Sorry. Son cuatro, más de cuatro décadas. Así que Luis Miguel es realmente una gran historia, una gran persona, pero sí deberían tener cuidado Luis Miguel y su compañía de con qué compañías hacen negocio, porque, pues, por ejemplo, la compañía de Venezuela obviamente trae a Luis Miguel, le paga lo que Luis Miguel necesita que le paguen, pero ellos meten más gente de la que tenían que meter, no hay organización, le cobran a la gente una nota y eso, pues, habla mal un poco de Luis Miguel, aunque no se tenga culpa él de nada, ¿sí me entiende? Entonces, tiene que fijarse bien con qué compañías trata para que no pase el desastre que pasó en Venezuela. Más destacado para la música en español a nivel mundial. Ahí está, brothers. Y bueno, pues, esto es lo que pasó y es una, como que, como dicen los giringos, bittersweet, porque, pues, sí, qué padre que fue el concierto que más dinero le dio en la historia y que no ha habido más concierto que ha generado más, pero, por otro lado, cómo fue que se llegó a ese resultado, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, bien por Luis Miguel porque él sigue pegando con palo por todos lados, sigue llenando lugares, sigue vendiendo boletos, mal por las compañías mal organizadas que se aprovechan de traer a un Luis Miguel que jala mucha gente para retacar el lugar a su máxima capacidad, para no organizarlos con mala organización y con una vivencia horrible para poder entrar a un lugar donde la gente la trataban peor que a vacas, pero bueno, cada quien, ustedes comenten por favor chavitos y díganme qué piensan acerca de esta situación, por favor no se les olvide de suscribirse, hacerle clic a la campanita, comentar, hacerle like y compartir para que nos convirtamos en bases realeados incondicionales por todo el planeta Tierra. Hoy a las seis vamos a hablar de lo que dijo Yuri acerca de Luis Miguel, Yuri acaba de decir que si Luis Miguel no para, va a perder la voz y eso es lo que vamos a oír y vamos a hablar de eso a las seis, brothers, no se lo pueden perder, yo soy Cerralde, los amo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!